Hola. Noche 1, alimentar bebé. Vale, quédate aquí, eh, calvo. Uh, tomate. Coger rodaja. Uh, ¿lo puedes tirar en cualquier sitio que estoy haciendo, tío? A ver. Oye, ¿con el niño se puede hacer todo? Tipo, literalmente lo puedes tirar. Ay, nos ha cagado el niño. Joder. Ahí, quieto. Pañal. Vale. ¡Qué narices! Esto es surrealista, de verdad. Persiguiendo. Ay, con joder. Me ha asustado un pañal en un juego, de verdad. Toma, niño. Vale, a dormir. Oye, pórtate. Me conste que esto lo hago por el futuro de la humanidad. No. Me conste que esto lo hago por el futuro de la humanidad. No.